La embolización prostática es una técnica ambulatoria que se realiza con anestesia local, mediante una punción en la ingle o en la muñeca, y el paciente recibe el alta unas horas después. En más del 80% de los casos, este procedimiento permite eliminar la sonda urinaria. Gracias por ver el video.